Si la música es tu pasión, esto es para ti. Directamente de Francia, la banda de rock del momento. P18 Light Machine, en concierto. Te esperamos esta noche en punto de las 9 en The Club. No te lo pierdas y escucha el sonido de vanguardia de P18 Light Machine, en una fusión de electrónico y cumbia. Además a las 2 de la tarde, P18 Light Machine estará en cultura del rock en prueba de sonido, venta de boletos en cultura del rock y en lugar del evento. Recuerda, P18 Light Machine, desde Francia, en concierto, en The Club. 9 de la noche, patrocina Cultura del Rock.